hola qué tal muy buenas noches tengamos todos mis amados y bellos amores y bueno pues hoy hoy tenemos un maravilloso cd con el que nos estamos nutriendo que es el de vida libre libre que fue precisamente que se creó bueno que yo creé para el mes de septiembre me ha generado el mes de septiembre pero acuérdense que no porque sean en un mes quiere decir que ya no los podemos utilizar para otros meses todo lo contrario entonces bueno pues este es un maravilloso maravilloso sí me encanta y además queda perfectísimo con nuestro tema del día de hoy así es que bueno pues bienvenidos seamos somos mis amados y bellos amores a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia esto es transición evolutiva yo soy tu amiga guía y sanadora suprema odry shaban y bueno pues hoy hoy precisamente en este momento de reflexión vamos a estar utilizando los contenedores nuevos de nuestro mega generador plaz magnético que bueno que hice para este mes de enero aquí los vamos a estar viendo ayer conocieron este y bueno estuvimos aplicándolo para muchas situaciones hoy también lo vamos a estar utilizando y bueno van a tener este que es el del visionario y el ser el yo soy visionario el de la visión el que tiene no esa maravillosa y bella conexión y bueno pues hoy vamos a aprovechar al máximo nuestros recursos los recursos de todo lo que nos rodea y de todos los que nos rodean y obviamente bueno pues en conexión con todos nuestros sentidos nuestro más lc siempre en nuestro trans humana porque bueno nuestro trans humana garantiza que la fuente que de la cual nos estamos conjugando de la cual nos estamos nutriendo pues siempre esté en el más perfecto estado de equilibrio y armonía activo entonces bueno mis amados y bellos amores hoy al encender o activar nuestro mega generador plaz magnético precisamente nosotros vamos a entrar en una maravillosa y bella conexión acuérdense que desde el momento en que nosotros estamos permitiendo que esa luz que ese fuego de la creación empieza a iluminar se empieza a purificar se empieza precisamente a anular toda forma de desequilibrio y de generación y es precisamente lo que el otro día estaba platicando bueno no de hecho hoy con con las personas que bueno quienes tienen la oportunidad o que tuvimos la oportunidad de encontrarnos el día de hoy que fueron a por su mega generador plaz magnético del mes y me dicen es que o sea he hecho de todo he probado de todo y la verdad lo que se vive con la sabiduría suprema con las herramientas de transición evolutiva no lo tienes en ninguna parte o sea no nada más es el resultado efectivo la rapidez pero también es el bienestar es estar en ese estado de paz en estado de tranquilidad el saber que las cosas se solucionan y que se solucionan de una manera rápida y efectiva pues eso obviamente pues también te da mucha mucha tranquilidad y bueno pues para mí eso es verdaderamente maravilloso porque precisamente es como este día este día es precisamente eso hoy hoy que estamos viviendo un día cuatro no maravilloso de este mes de enero del 2016 y bueno puede aplicar para cualquier día pero sobre todo la frecuencia vibracional de este maravilloso día nos enseña a descubrir y nos lleva a descubrir algo verdaderamente maravilloso que nosotros somos seres justos que además de ser seres justos amamos la armonía por lo tanto bueno el perfecto balance de la justicia buscamos que se rindan las cuentas éticamente justamente activo y que además bueno pues yo sé quienes hoy tienen esa luz y tienen esa conciencia maravillosa para ver bien exactamente bien lo que les estoy diciendo y me van a comprender a la perfección así es que bueno pues como les decía hace rato precisamente tenemos este maravilloso contenedor que es uno de nuestros contenedores que hicimos para este maravilloso mes para tu maravilloso mega del mes de enero que es el contenedor como les decía yo el de la visión el de la visión divina el del visionario nos lleva precisamente más allá de la intuición nos lleva a ver a verdaderamente ver porque es importante una nueva visión tener una visión verdaderamente consciente no entonces déjenme acomodar aquí el otro el de anulación porque bueno eso también nos va a ayudar y es maravilloso tener nosotros una conexión padre con nuestros contenedores porque aparte de que nos van son herramientas que van despertando nosotros diferentes ahora sí que diferentes estados más virtuosos de los sentidos obviamente pues como se los decía también nos permite comprender por qué uno debe ser extremadamente cuidadoso con los detalles del día a día y es precisamente por eso que encontramos y tenemos una gran fascinación con todos los contenedores de totalidades transición evolutiva porque precisamente qué es lo que sucede lo que no se ve lo que nosotros no alcanzamos a comprender pues precisamente no lo conocemos no lo que no se ve no se conoce y al no conocerse pues obviamente no se comprende estás de acuerdo entonces nosotros vamos a actuar anulo se actúa de una manera errónea tomándose una mala decisión y ahora sí como como dicen estas malas decisiones son como esas bestias salvajes no que van a estar cazándonos 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 anulo hasta hacernos víctimas no hasta ser al ser víctima entonces bueno pues hoy hoy mi amado y bello ser vamos a aprovechar vamos a aprovechar precisamente cada don de nuestro ser cada recurso cada virtud activo 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 cada uno de nuestros sentidos pero sobre todo vamos a tener la plena conciencia de que todo lo que nosotros hacemos en cuanto nosotros nos esmeramos a estar mejor a vivir mejor así es un acto de amor y de bondad y todo acto de amor y de bondad que tenemos con nosotros para nosotros y hacia nuestro medio sea proyección interna y externa siempre siempre recomendado recompensado perdón así es que bueno cuando esta conciencia aparece es tiempo de balancear todas y cada una de las cosas en nuestras vidas saber que nuestras acciones tienen que ser justas que nuestras acciones tienen que ser ideales que las consecuencias en el momento en que nosotros hacemos esto van a ser perfectas déjenme voy a acomodar este contenedor acá y voy a cambiar precisamente de contenedor aquí lo tenemos tenemos nuestro otro contenedor y bueno cuando usted hacemos eso precisamente todo todo se va a reubicar como más nos beneficie la verdad la verdad es algo maravilloso porque la verdad se manifiesta y por más que nos mintamos y por más que nos mientan o por más que nos quieran abusar o transar se me explicó sobre todo en esta época en este año en el dos mil dieciséis la mentira la tranza el abuso y todas esas cosas van a tener sus buenas lecciones así es que hay que recordar que hay que ser seres responsables hay que ser seres honestos hay que ser seres éticos sí porque sabemos que eso también se recompensa y es justamente bendecido activo es tiempo de pensar y actuar lógicamente en con 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 gran evolución con gran conciencia que sobre todo con pleno y absoluto conocimiento y sabiduría activo y sobre todo de hacerlo de una manera ética ética sin permitir que las emociones nos abrumen eso que no no emociones frustradoras eso es bien importante y sobre todo no hay que permitir que estas emociones nos abrumen sobre todo en nuestras decisiones siempre hay algo bien importante y sobre todo esto también se los recomiendo que lo hagamos para ahora para nuestro magno vendo que vamos a tener este maravilloso domingo en la unidad de congreso centro médico siglo 21 en el auditorio 5 un punto de las 10 de la mañana es que ustedes pongan precisamente en una hoja en una hoja de papel y lo hagan de manera horizontal horizontal por eso están los brazos abiertos significa vida y que nosotros pongamos de un lado los pros y los contras no de de precisamente de las cosas que nosotros consideramos como con que tienen un potencial lo que queremos por ejemplo nosotros decidir hacer si me explico entonces así nosotros vamos a poder evaluar el potencial de cada una de las cosas que nosotros queremos vivir y si tenemos que tomar acción obviamente vamos a ver no o sea que hace que no o sea bueno que es lo que me beneficia si hago esto y que no me beneficia si hago estas cosas entonces en ese momento todo se va a balancear se van a balancear las cosas que simplemente tienen que balancearse y bueno hay momentos en los que nosotros ya hemos hecho suficiente esto es importante porque muchas veces llegan ustedes y me dicen adri cuantos manejos cuánto tengo que hacer de esto y del otro hace esto es el otro se me explicó en ese momento aquí nuestro ser va a tener esa comprensión y va a tener esa conciencia y va a saber precisamente que a veces hay que actuar y a veces hay que permitir que las cosas ya se manó la energía ya se creó ya se manifestó ya se está materializando entonces simplemente hay que dejar que todo tome su ubicación su espacio y su frecuencia ideal activo es simplemente en ese momento lo que estamos haciendo simplemente elegir nuestra propia vía y eso es maravilloso entonces a mí me encantaría que uniéramos nuestros campos para hacerlo así este maravilloso magno evento que vamos a tener este domingo y ojalá y bueno pues tú también te quieras dar esta maravillosa y gran oportunidad porque 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 ya es justo y es necesario algo más que también nos lleva a ver esto cuando estamos hablando de esto de vida libre y estas cosas es precisamente algo que que nos pegue que nos afecta a todos y lo digo de alguna u otra manera y de alguno u otro nivel ya sea que nosotros lo hagamos o que los demás lo hagan con nosotros o lo intentan hacer con nosotros o permitamos que lo hagan hasta cierto nivel o en un nivel muy elevado es no tenemos por qué permitir que otros nos limiten no tenemos que por qué permitir que otros nos bloqueen no si yo no juzgo sus vías y sus conciencias pues tampoco tengo por qué permitir que ellos juzguen y limiten las mías estás de acuerdo cada ser cada alma es libre debe ser libre porque si es como fuimos creados y así fue como nos creó dios debemos ser libres para experimentar debemos ser libres para vivir a veces queremos controlar y dictar las experiencias de los demás y esto ocasiona muchísimo dolor y muchísima confusión en todos los que estamos o sea en relación y a veces es hasta de manera indirecta directa por ejemplo a veces hasta tenemos amigas no que vemos cómo está su vida o o gentes que ni siquiera conocemos y que vemos y de verdad te duele te duele ver cómo es posible que haya tan poco amor propio tan poca voluntad y que permitan que alguien más abuse no pisotea y haga daño de en tal nivel y como les digo esas situaciones pues ocasionan y con esto anulamos en dolor confusión y obviamente bueno pues desequilibrio cada lección en este mundo es es precisamente yo creo que bueno más bien la lección más importante más grande de este mundo es aprender a respetar la libertad entre nosotros activo y que activo nuestra conciencia es cierto cuando nosotros nacemos que dios nos permite entrar y que nuestra presencia en nuestro este maravilloso mundo es precisamente eso con 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 vía a aprender esa maravillosa lección aprender a respetar y sobre todo hacer libres entre nosotros a permitir tu libertad de tú permitir la mía activo haz tu propio mapa de vida y vive lo ve a donde tu ser anhela ir activo vive y experimenta sólo lo que tú realmente anheles no lo que se te está obligando no lo que se me explicó y sobre todo lucha porque se respete quién eres tú y lo que son tus ideales o sea debes hacerlo es tu derecho si me explico entonces esto es algo bien importante tu alma y esto tiene que te quede súper claro tu alma sabe el camino porque dios dicta nuestro destino desde el momento en el que nos está creando y a veces nosotros o otras personas creen que saben más no de de lo que corresponde a nosotros y bueno aquí volvemos a poner nuestro contenedor de visión para que precisamente nosotros podamos entrar en esta maravillosa conexión hay que escuchar a la voz de nuestro espíritu que nos dice vive vive activo te garantizo de verdad que te garantizo que todo está bien y que todo estará bien conoce aprende disfruta vive y llama ama tu vida pero sobre todo a mi respeto a tu ser haz que los demás también amen y respeten a tu ser y eso obviamente lo haces pues tú poniendo el ejemplo contigo mismo no si tú te denigras o tú permites que denigren o le falten el respeto a tu hija tu casa si me explicó tú misma te estás faltando o tú mismo te estás faltando el respeto a ti cada ser que conozcas es una oportunidad de crecer eso también es algo verdaderamente importante y maravilloso de todos un gran sabio y una persona de mucha conciencia sabe que de todas las personas se aprende absolutamente todas hasta de las que tú consideres que son las más estúpidas bueno pues también aquí vas a aprender algo verdaderamente y bueno vas a ver qué es lo que no se debe de hacer y muchas cosas más pero hay que tener visión hay que tener visión y sobre todo hay que ser muy muy respetuosos así es que no hay que limitarnos por las experiencias ni hay que limitar las experiencias de los demás eso es bien importante yo no limito mis experiencias yo no limito tus experiencias pero tampoco permito que tú limites mis experiencias o me limites a mí activo a partir de hoy me escucho a partir de hoy me siento a partir de hoy comprendo la importancia y la gradencia de mi presencia en este maravilloso mundo y porque si dios tiene esa visión y me permitió porque no me lo estoy permitiendo yo o porque no porque estoy permitiendo que otros más me estén limitando en ese ámbito a partir de hoy me comprendo a partir de hoy me guío y sobre todo me permito fluir en esa vía de ese maravilloso mapa de mi vida que yo misma elijo y decido tener así es que bueno pues dilo así hoy este es el mapa de mi vida cada día que voy a experimentar lo experimento y lo disfruto de manera maravillosa cada día es una aventura fantástica increíble es más de toda la gente aunque ya la tenga que conocer toda la vida hoy me sorprende con cosas maravillosas bellas sorprendentes es una aventura fantástica es una aventura maravillosa y bueno lo mismo pasa con cada día activo y bueno pues ya es tiempo mi amado y bello ser que vivamos esta maravillosa alegría que vamos el mapa nuestra vida y qué te parece que me dice si lo hacemos juntos qué te parece si este domingo 10 de enero nos vemos en la unidad de congreso centro médico siglo 21 en punto de las 10 de la mañana en el auditorio número 5 para que tú y yo precisamente vivamos esta maravillosa experiencia en nuestro magno vento y que bueno crezcamos a lo grande recuerda llevar 12 monedas de 10 pesos para que hagamos nuestro manejo de riqueza y prosperidad para que no nos falte absolutamente nada económicamente hablando bueno prosperidad es todo a lo largo de este maravilloso año 2016 también la oportunidad de que nos asociemos en un maravilloso negocio muy próspero muy fuerte para visionarios para gente de poder para verdaderos líderes no crees que la tienes bueno pues ahí a tú pero si te estoy invitando es porque sé que si tienes esa fuerza tienes ese poder y ese punch y bueno pues ya saben transición evolutiva se encuentra ubicado en la calle de puebla número 389 a una cuadra del metro chapultepec en la colonia roma norte estamos entre las calles de tampico y acapulco y bueno pues ya sabes de lunes a sábado de 10 a 6 domingos de 10 a 4 recuerda que este domingo es nuestro magno 90 así es que bueno pues vamos a estar en el magno evento lunes a sábado de 10 a 6 domingos de 10 a 4 teléfonos 52 11 8 1 7 1 52 11 8 1 7 1 y 52 86 57 27 bueno pues es un día verdaderamente maravilloso hoy creo que si nos exageramos un poquito en la conexión pero bueno así es así es hay días en los cuales será un poquito más corta y desde los cuales era un poquito más larga pero siempre aprendiendo siempre creciendo y siempre bendiciendo nuestro maravilloso y bello ser recuerda la conexión de hoy es la de vida libre ya están nuestros mega generados plasmagnéticos nuestros contenedores y que les parece si agradecemos este maravilloso día y ya bueno pues nos vamos a retirar para una merecida noche de descanso y de regeneración o bueno cuando veas esto igual que sea un día maravilloso te agradecemos te agradezco amado y bello ser gracias gracias yo soy odry chavante amiga guía y sanadora suprema y esta es una expresión del amar sanar bendecir y sonreír gracias amado dios bendito creador porque siempre nos nutres con bondad con amor con armonía y nos llevas a solucionar de manera inmediata y absoluta todo aquello que requeremos solucionar hoy aquí ahora hasta mañana bendiciones y muchas gracias